Visitable Man quiere tocar una canzón por todos los amigos de México y América Latina De la Sierra Morena cielito lindo Vienen bailando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores porque cantándose de gran cielito lindo los corazones Bayaro que abandona cielito lindo su primer nido Si lo encuentra ocupado cielito lindo bien merecido Ay, 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 canta y no llores porque cantándose de gran cielito lindo los corazones All more time Check it out, arriba Oh Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mi me toca Ay, 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 canta y no llores porque cantándose de gran cielito lindo 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 Los corazones Muchas gracias a todos ¡Arriba! 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 ¡Arriba!